Desde el zoológico de África al Zapari Llega a este escenario Con ustedes Con ustedes Echemos peludo Un, dos, tres Choco peludo, choco peludo Choco peludo, choco peludo Choco peludo, choco peludo Choco peludo, choco peludo Y ahora sí Agárrense porque llegó El Choco peludo ¡Todo! Marí tiene un Choco que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Marí tiene un Choco que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Cuando va pa'l party Tiene fin de semana Ya toda la gente le empieza a gritar Cuando va pa'l party Tiene fin de semana Ya toda la gente le empieza a gritar ¡La mano arriba! ¡Mueve, choco peludo! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Mueve, choco peludo! ¡Mueve, choco peludo! ¡Mueve, choco peludo! ¡Mueve, choco peludo, mami! ¡Mueve, choco peludo! ¡Mueve, choco peludo, mami! ¡Mueve, choco peludo! El Chaco es goloso, se come su banana Y plátano macho, ¿quién le gusta más? El Chaco es goloso, se come su banana Y plátano macho, ¿qué le gusta más? Es que el Chaco es travieso, el que tiene mari Quiere palo y palo y no lo puede parar Cuando va pa'l party, en el fin de semana Ya toda la gente va a pintar Baile, baile con el Chaco, baile Baile, Chaco peludo Toda bailando con el Chaco Baile, Chaco peludo 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 Y otra vez, lado oscurón, lado oscurón, lado oscurón, lado oscurón Eso Chango Ok, ok, a ver chicas, a ver quién quiere bailar con el Chango ¿Quién quiere bailar con el Chango acá arriba? A ver Chango vente, vente de ese lado, vente de ese lado Vente, vente de ese lado, vente, eso Ok, a ver chicas, súbase con el Chango acá de ese lado Súbase, súbase acá de ese lado con el Chango Vente, vente Changuito, eso Vente, vente por acá de ese lado Vamos a mover la gelatina Vamos a mover la gelatina ¡Venga! ¡Sale! A ver Changuito, por favor, ponte ahí A ver, una de cada lado, por favor, una de cada lado Ok A ver, Chango Agachadito, por favor, Chango, agachadito Eso, pero bien, un poquito más, Chango Un poquito, bien chiquete, eso Así, mero, como Chango, como Chango También ustedes, mija, también ustedes También, también, eso Ah, viendo para acá, dice Dice Chango, viendo para acá, ok Pero bien, bien agachadita, ¿sale? A ver, también ustedes Venga, Mariana, venga Sale Bien agachadita, bien agachadita, ¿sale? Vamos a mover la gelatina A mover la gelatina, dice A la cuenta de tres Venga Y un, dos, y un, dos, set y Mueve la gelatina, mami Mueve la gelatina Mueve la gelatina, mami Mueve la gelatina Abajito, uy, abajito, uy Abajito, moviendo todito Y una vueltecita Cachonda, 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 cachonda Cachonda, cachonda, cachonda Ahora viéndose al frente, ok Y ahora todo el mundo A bailar con el Chango Peludo, venga Todo el mundo A bailar con el Chango Peludo Dice así A la izquierda A la izquierda A la derecha Y ahora sacudiéndolo Sacudelo 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 Venga Ok, todo el mundo con las colmas arriba Todo el mundo Venga, vamos a bailar la de Chaco Mujeriego Y se... Ay, ay, ay Manos arriba Ay, ay, ay Todo el mundo con la mano arriba Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Y así es la cosa Gracias Chaco Gracias ¡Era! Por culpa de la calle el dinero y el alcohol Me vuelve Mujeriego, perdóname señor Por culpa de la calle el dinero y el alcohol Me vuelve Mujeriego, perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Venita Mujeriego Todas las veo buenas Y me borro La blanquita y la morena Si me borro La cortita quiere tierrar Si me borro La blanquita es carepa Revivela en el balcón Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina de mi abuela Mujeriego Yo te saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy ese peluche Le traigo al niño dio Tiene de nuevas canciones Pa' la piedra de Peñón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina de mi abuela Mujeriego Yo ya le comí la mano Toda la veo buena Si me borro La blanquita y la morena Si me borro La gordita es caretera Si me borro La blanquita es carepar Viva la mano en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo debo Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina de mi abuela Mujeriego Yo ya le comí la mano Suave 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 Penéalo 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 Vamos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Jure, jure, jure 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 Esto es para DJ Candela DJ Candela Suave 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 Perrotes Penéalo 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 Acá Jaja Jaja Jure Arriba, 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 arriba Mujeriego 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 Manos arriba, todo el mundo Con las manos arriba ¡Gracias!